hoy son las 24 horas del nubu ring se nos ocurrió bueno en esta carrera hay como 160 más o menos como 160 participantes que están en este circuito de veintitantos kilómetros entonces se me ocurrió a ver cuántos autos realmente podemos meterle a gran turismo 7 acerto corsa competiciones acerto corsa este automovilista no sé si podamos en el racing entonces vamos a ver cuántos de cuántos este les podemos meter a cada uno de estos entonces este pues vamos a ver cuántos le podemos meter a a cada uno entonces vamos a ir a empezar con aquí estamos ahorita en gran turismo 7 y lo que vamos a hacer es ver qué tantos autos le podemos meter aquí al nubu ring de 24 horas no creo que se puedan meter demasiados la verdad a world circuits y acá en alemania costum reis 24 24 horas es el que queremos realmente no lo vamos a hacer nada más quiero ver es aquí qué tanto va a ser número de carros 20 o sea no le podemos meter más de 20 es lo único que podemos hacer o sea 20 carros es lo lo que vamos a empezar esto yo agarré el carrera 911 bueno porque agarré ese carro claro tengo confort sport pero bueno aquí lo que queríamos ver es funciona si funciona si funciona el que no funciona soy yo que más podemos hacer o sea no le podemos hacer face settings entonces lo más que podemos son 20 carros no y minutos le podemos meter hasta hasta 24 horas o sea de endurance ok entonces puede ser random from garage o sea seleccionado de tu garage o sea pudieses hacer a lo mejor a lo mejor puedes hacer a lo mejor puedes hacer tu propia categoría a lo mejor puedes hacer no sé 5 por ejemplo change card entonces puedes por ejemplo aquí seleccionar sort por category entonces a lo mejor puedes hacer al mejor puedes colocar co checked Entonces puedes agarrar, por ejemplo, mi GR1, entonces es donde está otro, por ejemplo, este. Pero te vas a tardar, ¿no? Y además los tienes que tener. Entonces, por ejemplo, y aquí ya puedes meter GT3. Bueno, opté otro más. Y bueno, así te lo llevas y a lo mejor le puedes decir, bueno, aquí vamos a meter este. Y luego aquí le puedes decir, ah, bueno, también vamos a tener categoría de GT4s. Entonces aquí puedes hacer tu GRID, entonces a lo mejor puedes simular una carrera de multicategorías. Entonces realmente tienes 20, a lo mejor, no sé, 10 y 10, o 5 y 8 y 8, una cosa así, ¿no? Bueno, más o menos, o sea, 20 carros es lo más que podemos meter, o sea, muchísima diferencia de los 150 que le puedes meter, que realmente tiene el Nervo Ring de Adevera. Entonces, automovilista. Entonces, vamos a ver si automovilista, a ver qué tanto nos deja ser automovilista. Ok, single race. Mmm, opponent settings. Multi class. Edit classes. Ok, entonces, por ejemplo, selecciono. GT3 generación 2. GT4 generación 2. Ahí están generaciones. Ok, perfecto, perfecto. Y ya con eso tenemos 5 categorías. Done. Ok. Opponent number, vamos a ver hasta cuánto les pongo. A 27, o sea, nada más aguanta. Ah, el circuito selection es Nervo Ring 24 horas. Es el este, ¿no? Ahí está, entonces select. Y, opponent settings. Si, nada más me deja. Ah, no. Puedo meterle, puedo meterle hasta 29. Ah, interesante. Ok, puedes seleccionar cuántos. 6, 6, 6, 6, 6, 5. Ok. Vamos a ver si funciona, ¿no? Great team, get ready. Time to focus. Go, go, go. Go, go, go. Vamos, vamos, man. Puedes subir, vamos. ¿Qué es lo que tienes que hacer para mover? Vamos, vamos, vamos. ¿No? Ah, vamos. automovilista yo la verdad no pensé que el gran turismo 7 se pudiera hacer algo pero como puedes modificar el grid pues puedes manualmente hacer la multiclase aquí es un poquito más sencillo puedes meter hasta 10 clases pero los 10 clases que dos carros tres carros por clase pero a lo mejor puedes meter aquí los prototipos gt3 y los gt4 y son que 29 autos o sea son casi 10 por grid o sea este va a ser interesante gran turismo 7 puedes modificar el weather aquí creo que también puedes tienes time slot de weather ahorita vemos si el weather lo podemos modificar erase settings weather slots puedes meterle hasta cuatro slots de weather gran turismo creo que eran seis ahorita bueno luego lo revisamos bueno aquí perdí el audio cuando estábamos haciendo el vídeo pero ese es gran turismo 7 y le puedes meter hasta 6 los de clima lo cual lo hace bastante bastante dinámico entonces bastante bien ahí de gran turismo 7 que le podemos meter hasta 6 slots de clima diferente a automovilista que son solamente 4 de gran turismo 7 de clima lo hace bastante bien ahí de gran turismo 7 de clima lo hace bastante bien está amarillo confirm ok ok quick race ok 20 minutos ok 20 minutos ok ok vamos a hacer 29 y vamos a decirje nos funciona, bueno, pues le damos otra vez 15 minutos, realmente no nos interesa nada, digo, no lo vamos a hacer o sea, ahí queremos cambiar ah, pues es el GT3, el Ferrari el Mustang, este es nuevo, este es nuevo el Mustang entonces está, a ver y que otros hay ah, no me gusta más el este entonces, ok pues aparte, pues vamos a probar el Mustang, ah, no chequeé lo del clima ahorita checamos el clima no sé lo que voy a arreglar ahorita bueno, caros por todos lados la experiencia no es muy diferente a automovilista, o sea la verdad es que fuera de las dinámicas de las físicas y los el AI y cosas así, ustedes no lo están viendo, pero estoy entre menos de 60 frames por segundo, hasta con el monitor masivo que tengo más el número de autos que le metí y el stream o sea, a lo mejor había que bajarle la calidad al video para aumentar los frames por segundo pero bueno 29 autos funciona bien estamos más o menos al mismo nivel que automovilista yo sé que no estamos probando cosas de hacer carrera pero está bien divertida el musan se maneja bien 30 le pusimos meter vamos a meterle 49 es el máximo hasta 50 vamos a ver si aguanta la PC aguantará o no aguantará vamos a ver si se si se pandea la cosa esta tengo los mismos frames por segundo o sea no me ha cambiado demasiado bueno si me bajó casi a 40 o sea de casi 60 que tenía yo a 40 pero pues tengo la máxima resolución de la cosa esta si le bajo la resolución posiblemente se mejore si definitivamente conviene bajarle la velocidad la resolución a esto porque si está bien chonky ups o sea tengo casi 30 frames por segundo que caos con una buena tarjeta de video de una buena PC tranquilamente puedes hacer los 50 o 50 oponentes ¿no? los 49 oponentes de 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 excepto corsa competiciones aquí porque bueno está haciendo el streaming tengo un monitor masivamente grande para mi tarjeta de video la verdad es que no le afectó tanto el número extra de autos o sea si bajaron los frames por segundo pero no masivamente o sea no como a la mitad o sea como un 5 no sé 10 frames por segundo menos considerando que eso es casi el doble de autos ¿no? ups y ahí se acabó la carrera ah aquí está ok dynamic weather sí enable variability cloudy no veo si se pueda ¿cuántas puedo hacer? ¿puedo hacer nada más uno o qué? dynamic weather pero no sé cuántas lo puedo meter pero bueno esa es parte mío sonso que no sé cómo hacer esto ok entonces Rails vamos a cambiar y vamos a ver este debemos tener el Novo Ring 24 horas es este ¿no? Endurance Tourist no exacto es este ok ¿qué auto queremos? ok ¿cuántos oponentes podemos meter 23 nada más Preset Custom same group same group ok es una buena buena línea pero ¿cuántos oponentes? 23 oponentes ¿saben qué? yo pensé que iba a hacer esto no hay race por duration 10 vueltas hasta 24 horas hasta 24 horas 120 laps ¿saben qué? yo pensé que este que aceto Corsa era el que se iba a hacer super acá ah claro 23 oponentes claro aquí puedo agregar multiclase sí, sí puedo agregar multiclase entonces por ejemplo aquí puedo agregar es una lata estar agregando el Mazda vamos a agregar el Mazda podemos agregar match later ok no sé pero vamos a hacer cada uno cada uno o sea ¿dónde estás Jim? creo que Jim no vino aquí podemos haber metido unos GT4 ¿no? de todas maneras son ¿qué? ¿cuántos eran? 23 o sea no son muchos o sea no son muchos más que en Gran Turismo 7 la verdad me sorprendió Gran Turismo 7 yo no pensé que fuera tan bueno me sorprendió mucho también este aceto Corsa Competicione o sea hasta 50 nunca no esperaba yo eso y aquí este es el que yo esperaba más o sea yo esperaba bastante de aceto Corsa y no fue aceto Corsa Competicione el que resultó mejor no es no es súper customizable aparte acá no tenés climas o sea si puedes hacer como que lluvia y cosas así con sol pero no creo que la la física no cambia vamos a ver con eRacing eRacing creo que tengo que comprar algo pero vamos a ver bueno ya estoy aquí de regreso en eRacing ahí hay ahí hay single player create a single race add a track ok NURBURING lo tengo que comprar ok entonces se puede agregar un montón de webs no ok submit a timeline no puedo agregar en otra categoría no son las categorías que hay o sea hay 3 luego hay pero puedo hacer hasta 60 por eso no compro tracks aquí ok yurkar para que no quiero ni practice ni qualifier ok perfecto solamente quiero la la race ok quiero una race de 24 horas duras ok yurkar cuántos slots puedo meter cómo elimino cómo agregar pero no cómo los elimino bueno necesito dedicarle un poquillo de tiempo a esto para hacer o sea no está tan tienes que saber de qué estás haciendo yo no sé qué estoy haciendo o sea te he agregado nada más clases hacia medio lo bruto y no sé si aquí voy a agregar nada más esos y si no puedo crear mi propia categoría lo cual meter 60 es una flojera entonces se puede hacer multiclass es manual no voy a meter 60 carros yo manualmente entonces o a veces Scottie Nash no es muy bueno pero Kevin Combs o Eric también hay que cuidarse de él la verdad es que costó un montón de trabajo pero si lo del weather funciona y el roster funciona puede ser una carrera bastante interesante o sea le metes 25 GT3s 20 GT4s y ahí te quedan 25 20 45 15 TCRs uff te queda una buena línea la mitad de lo que y la simulación bien bueno 34 frames por segundo normalmente ni racing tengo que casi 70 80 70 así es una cosa rara no sé si sea en el display si sea por el streaming porque está hecho la verdad es que y racing creo que lo había yo jugado una vez one player estoy disfrutando este tanto como está yo disfrutado El de acerto Corsa Competiciones La verdad es que vamos a ver si podemos llegar A la YouTube Corner No sé que se le pasó la mano a Erase En los Players que eran medios malos Se ven un montón Están bien lentos Están todos andando con calma, son 24 horas Definitivamente algo configuré mal Quién sabe Qué habrá pasado, pero bueno La verdad es que estuvo interesante Estuvo bueno Está buena La configuración de Erase Hay que agarrarle la onda Todavía no la agarro muy bien La onda de qué onda con Con Por qué pitearon todos Pero divertido Puedes meterle hasta Quedamos un 59 O poner Múltiple de clima Los que tú quisieras Y multiclass Manual también Entonces es más o menos Cómo No me tronó la computadora Yo la verdad sí pensé que me iba a tronar O sea, yo sí dije En una de estas le voy a poder meter No sé 120 en Assetto Corsa Este Y me va a tronar Porque en Assetto Corsa Le puedes meter En tráfico Le puedes meter Un montonar Entonces No sé exactamente Por qué no le pudimos meter Mucho más Pero Yo pensé que me iba a tronar La computadora Entonces Bastantes sorpresas O sea Para mí Un montón de sorpresas La primera sorpresa Es Gran Turismo Este Que le puedes meter 6 climas Y puede ser multiclase manual ¿No? Entonces Puedes meter No sé 10 carros 12 carros 12 autos GT3 Si 8 GT4 Si tienes ahí una multiclase O 7 y 7 Tienes Ahí una multiclase En Las 24 horas De Nürburgring Y con clima O sea Puedes ponerle clima variable Y puedes tener lluvias Etcétera Entonces puede ser una carrera interesante Pero Nada más Pues 20 oponentes ¿No? Entonces la verdad Es una muy buena sorpresa Este Automovilista Yo pensé Que me iba a permitir Meter más Al menos unos 40 Una cosa así Pero nada más Puedes meter 29 Puede ser multiclase Igual Este Más o menos Manual O sea Puedes poner ahí Los autos que tú quieras Tienes 4 climas Entonces También Bien Me sorprendió Que sea tan Tan fácil de hacer Estuvo relativamente fácil de hacer Lo único que pensé Que me iba a dar Más 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 Oponentes ¿No? Entonces no más pueden ser 29 Luego Seto Corsa Competiciones La verdad es que Me super sorprendió Yo la verdad Pensé que iba yo Poderle meter 20 O así como A Gran Turismo 7 Pero le pueden meter Hasta 49 Y si le bajas La resonación De tu computadora Te aguanta perfectamente ¿No? O sea Para mí Si se bajaron Un poco los frames Pero Pero aguantó Ahí más o menos El único Es que nada más Le pueden meter Un clima O sea No tiene Un clima variable Entonces La verdad Si me sorprendió Entonces Yo diría que Ahorita sería 1 2 3 O sea Y estos dos Ahí más o menos Se van dando A Seto Corsa La verdad me decepcionó Yo pensé que le iba a meter Le podía meter un montonal Y a lo mejor Me podía dejar Meter más climas Pero nada más Me deja meter un clima Lo cual Incluso con sol Te deja un solo clima Es multiclase manual Este Entonces Te tardas ahí En hacerlo Porque tienes que meter 23 Este Y los oponentes Solamente no son 23 Entonces O sea Yo hubiera puesto O sea Así como Ahorita van Pues este Yo pondría En primer O sea Que sería Eh ACC Seto Corsa Competicione Después sería Automovilista 2 Después sería Gran Turismo 7 Y finalmente Y finalmente sería A Seto Corsa Yo pensé que A Seto Corsa Es el que me iba A hacer más Y luego Erase Le puedes meter 59 Es el que le puedes Meter más Oponentes Tiene un montonal De clima O sea le puedes meter Los clima que tú quieras Y es multiclase manual O sea Es nada más Aventarse El roster De 60 Pero tranquilamente 20 y 20 20 ¿No? 20 de GT3 20 de GT4 Y 20 de TCR Por ejemplo O 25 de GT3 20 de GT4 Y 15 de TCR Por ejemplo ¿No? Entonces La verdad Y Racing Yo lo podría Aquí en primer lugar Me sorprendió O sea Las dos sorpresas Estas dos sorpresas ¿No? Positivas O sea Y Racing Y Aseto Corsa Competicione No pensé Que me fueran A dar tantos Oponentes Y que fueran Tan flexibles Aseto Corsa Competicione Súper fácil De configurar Y Racing Es un rollo De configurar Al principio El AI Hay que agarrarle Ahí un poquillo Porque está muy variable Pero bueno Puedes jugar También es bastante Customizable Automovilista 2 Bien O sea Yo pensé Que iba a ser mejor Este Pero bien Gran Turismo 7 También me sorprendió La única Razón por la que está aquí Es que nada Soporta 20 O sea Si soportara No sé 40 Estaría en tercer lugar Tranquilamente ¿No? Y el que sí Me sorprendió un montón Fue Aceto Corsa Que yo pensé Que iba a ser Súper Customizable Este Y pues no O sea Fue un poco Customizable Y no le pude Meter más A lo mejor Es problema mío Porque no lo pude Configurar Este Pero pues Ese es El rango ¿No? Entonces Si quieren hacer Simular Las 24 horas De Norburg Ring Las recomendaciones Y Racing Obviamente Y Racing Es el más costoso De todos Porque Pues tienes que pagar La mensualidad De no sé 7 o 8 libras De perdón Dólares Y Y al menos Un auto Que te cuesta 4 No Que te cuesta Como 10 dólares Y otra Y el Y el Y el Y el Y el Y el Que te cuesta 15 Ya te costó 20 dólares Más la La mensual Aceto Corsa Competiciones Tienes que comprar El DLC Que te cuesta Como 15 dólares Más o menos Entonces No está mal Pero pues También tienes que pagarlo Automovilista También estoy Seguro que es un DLC Que también hay que pagar Entonces O no No estoy seguro La verdad No estoy seguro Si tengas que pagar El DLC Y Gran Turismo 7 Pues ya lo trae incluido Aceto Corsa También ya lo trae incluido Entonces no hay que pagar Nada Entonces Son los más baratos Pero también son los más limitados Entonces Recomendación Si lo quieren hacer Y no les Y no tienen No les cuesta O sea Este No quieren O sea Pueden gastar dinero Es y Racing Si no quieren gastar Mucho dinero Pues aceto Corsa Competiciones Y si de plano No quieren gastar Nada de dinero Pues a lo mejor Automovilista Si es que no es el DLC O si no Gran Turismo 7 Pero tienen la limitación De que nada más son 20 Entonces es la limitante De 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 lo que pueden hacer Entonces Este Bueno Esperamos que les haya gustado el video Nos costó como 30 40 dólares Hacer el video Entonces por favor Un like Un subscribe Y pues nos vemos En otro video más Aquí de Que es ahí de Racing Esperamos que les haya gustado Y pues nos vemos después Gracias ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.